Y en Capital, retomamos ya el consultorio, hoy con la ayuda de Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Álvaro, en las cosas se están moderando los descensos, de hecho el IBEX 35 ya cae solo un 0,16% y se han dado la vuelta ya las bolsas italianas y también la alemana, están ya subiendo. El resto está bajando, pero muy poquito, en torno al 0,6%, la que más cae, 0,13%, que es el caso del IBEX 35. Álvaro, antes nos hemos quedado comentando la situación de Bankia, de Banco de Valencia, una Bankia que más o menos por estas fechas salía a bolsa el año pasado y también salía a bolsa Banca Cívica, también DIA y cada una desde luego con distinta suerte. Y desde entonces la verdad es que hemos tenido una sequía total. ¿En los próximos meses cree que alguien puede decidirse, tal cual está ahora mismo el panorama, a salir al mercado? Me parece difícil pensar que alguien ahora mismo vaya a optar en España, por lo menos a salir al mercado. Al final, cuando sales al mercado, lo que buscas es una operación exitosa, donde normalmente ofreces tomar una participación en una compañía con un descuento interesante y en un momento donde hay cierto dinero fluyendo al mercado. Ahora mismo lo que estamos viendo es que los volúmenes de contratación en las bolsas españolas es absolutamente bajo o ridículo y no hay una alegría, digamos, dentro de los inversores como para tomar posiciones en una compañía que saliese ahora mismo a bolsa. Yo creo que por ahora vamos a seguir con bastante sequía en este tema en España. Tendría que ser algo muy excepcional lo que viéramos, quizás más bien alguna operación de alguna compañía que se pudiera disgregar en un momento determinado y sacase a bolsa una de sus actividades, pero que ya está comprendida dentro del valor de lo que estamos viendo cotizar una empresa. Yo creo que no es momento para salir a bolsa. Las salidas a bolsa necesitan que la economía esté en una situación dinámica y que también el inversor esté buscando ideas sencillas de inversión. En estos momentos la gente lo que busca es protección y no nuevas inversiones. Álvaro, hemos comentado también antes que el viernes esperamos ya esas condiciones definitivas en ese memorándum de entendimiento y lo que está abriendo es el rescate a la banca española varios debates, entre ellos el que ocupa esta mañana las portadas de los diarios internacionales, incluso esas diferencias que hay entre el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Un banco central europeo que quiere que los bonistas senior asuman pérdidas en el rescate bancario y la Comisión Europea que exime a depositantes y a bonistas senior de los costes de sanear la banca. ¿Usted por qué postura se decanta? Bueno, yo como si fuese gallego, ni por una ni por otra. Es decir, ¿qué es lo que vemos ahora mismo? Lo que vemos ahora mismo son algunas entidades financieras con dificultades. Lo que pretende la Unión Europea es que esos inversores que están respaldando a las entidades financieras, permitiéndoles con ello financiar operaciones de crédito, etc., pues no tengan miedo y no hagan retiradas de dinero de esas entidades. Por lo tanto, tiene bastante sentido el que se diga que se pretende que ni bonos senior ni depósitos tengan que soportar ningún tipo de quita si la entidad tuviera un problema. Si lo mirásemos de una forma normal, bueno, oye, pues cuando estás invirtiendo en algo tienes un riesgo, igual que tienes un riesgo cuando participas en el capital de una entidad a cambio de un dividendo, pues deberías también tener cierto riesgo cuando estás participando en los beneficios, entre comillas, de una entidad porque la estás financiando y te está pagando un interés importante por ese bono, por ese dinero que le has prestado. Por lo tanto, deberían compartir esas complicaciones. Pero yo creo que tal y como están ahora mismo las cosas, es algo absolutamente impensable el que los bonistas senior y los que han entregado depósitos, dinero en depósitos a los bancos, tengan que sufrir pérdidas porque sería realmente una salida masiva de dinero que no nos podemos permitir. Bueno, vamos Álvaro con más oyentes. Saludamos a Isabel, que nos llama desde Bilbao. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Qué ganos. Enhorabuena para el programa. Quería preguntarle si es momento para entrar en Grifols y si no alguna recomendación. Y bueno, ya... Yo voy a ver si puede decirme soporte y resistencia. Muy bien. De Grifols, ¿verdad? Muchas gracias. Vale, gracias a usted. Grifols está bajando esta mañana a 0,2%, 22,14 euros. ¿Le gusta Grifols, Álvaro? Hombre, la verdad es que sí. Es un valor en el que teníamos muchas dudas. No nos hemos atrevido muchas veces a recomendar entrar en él. Pero realmente esa compra que hizo en Estados Unidos de Talecris está siendo un revulsivo para la compañía que no hace nada más que ver una revalorización constante de sus acciones en bolsa y según las casas que lo analizan todavía tiene bastante recorrido. Por lo tanto, no parece mala idea que en estos momentos tan complicados de mercado tomar una posición en una sociedad pues más bien con una actividad defensiva con cierto recorrido y que en principio pues está beneficiando de todas esas sinergias de la compra de Talecris que hizo. Por otro lado, parece también que en biotecnología está iniciando ciertas o ha realizado ciertas inversiones importantes en los últimos tiempos, lo cual le abre más espectro y quizás pues lo único que parecía que podía enturbiar algo el futuro de la cotización de Grifols pues era una rumorología que hubo un momento determinado en cuanto a que habría que volver a aquel sistema donde había que retribuir al donante de sangre, etc. y eso pues sí podría dañar algo sus cifras, ¿no? Pero no parece, parece que eso fue una serie de comentarios muy temporales y no se ha vuelto a hablar del tema. Yo creo que sí, que Grifols es un valor en el que se puede entrar, sobre todo con la idea medio y largo plazo. A corto estamos viviendo unas sesiones que cualquiera sabe. Bueno, hemos conocido esta mañana resultados de Adolfo Domínguez de su primer trimestre fiscal. Natalia Hernández, ¿nos resume sus cifras? Pues sí, se reducen las pérdidas, perdón, porque el beneficio tenemos negativo de 3,2 millones de euros. La reducción de esas pérdidas es del 3,5%. También vemos una caída en las ventas del 3,7%, perdón, hasta los 29,7 millones de euros. ¿Qué nos cuenta Adolfo Domínguez de sus cuentas? Pues dice que el pronunciado deterioro de la economía española y la caída del consumo le están afectando directamente, aunque ha registrado unas pérdidas de 3,2 millones de euros. Lo cierto es que dice que la cifra espera que continúe reduciéndose, dadas las medidas puestas en marcha por la compañía para compensar precisamente esa incidencia del entorno económico. ¿Qué medidas son? Pues en primer lugar, plan de expansión internacional, apuesta por apertura en varios puntos de venta en el exterior, fundamentalmente en Latinoamérica, ASE y también en Oriente Medio. Además, también quiere impulsar el negocio online y está estudiando ya la viabilidad de sus puntos de venta. Y esto, en especial en España, también contempla una racionalización de los costes. Pues ahí tenemos, como reduce, Adolfo Domínguez sus pérdidas en el mercado. La verdad es que de momento no se nota absolutamente nada. De hecho, la cotización que tenemos aquí es todavía la del cierre del viernes en 3,62 euros. Adolfo Domínguez, Álvaro. Bueno, yo ahora mismo si tuviese acciones las mantendría, pero no me animaría todavía a entrar. Es cierto que la compañía está haciendo un esfuerzo importantísimo que ha puesto en marcha, yo creo que medidas que efectivamente van a permitir seguir reduciendo las pérdidas. Pero bueno, para un inversor que quiere entrar de nuevas en el valor, yo creo que debería esperar un poquito todavía. Muy bien, vamos a saludar a Isabel, no, a María, que nos llama desde Salamanca. María, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mire, yo quería saber cómo está el Banco Santander para invertir un poquito. Muy bien, pues Santander, en estos momentos vamos a ver la cotización bajando 0,5%, 4,63 euros, Álvaro. Bueno, como comentábamos hace un rato, yo creo que es una de las opciones donde se puede invertir. Al final, yo creo que en el sector financiero habrá una recuperación muy significativa de las cotizaciones de muchas de las entidades del sector. Y, indudablemente, pues Santander y otros del estilo BBV, Caixa, pues deberían ser los grandes beneficiados. En principio, yo creo que Santander tiene bastante recorrido. O sea, que hemos visto que su diversificación geográfica le ha dado excelentes resultados y le ha permitido mantener el tipo, como se dice vulgarmente, en estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo, donde España no le produce, no le reporta, digamos, resultados positivos. O sea, que yo creo que Santander es una gran opción ahora mismo con la idea de tener paciencia y mantenerse ahí. La única que puede tener Santander es que en algún momento, que quizás no sea este ejercicio, pues digamos que todas estas exigencias que se le están pidiendo al sector financiero en general, pues le obligan a reducir algo el dividendo, que no a suspenderlo, sino realmente pagar ahora mismo un dividendo de 60 céntimos es impresionante. Álvaro, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más y hasta la próxima.